Oh Jesús, en ti yo espero, anhelo solo tu amor, y encontrarme sumergido en tu corazón. Solo hay o pasa aquí, reflejado en tu mirar, mirándome tú a mí, no hay nada más. Inclinado ante tu majestad, elevo mi adoración. Mira hoy mi corazón, te rindo mi voluntad, permíteme hoy morir a mí. Quiero ser solo de ti, de alma y de corazón, permíteme hoy morir a mí. Al estar en tu presencia, no me puedo resistir. Me atraviesa tu mirada, vuelvo a vivir. Revestido de tu gracia, poder tu rostro mirar. Él pasó hacia el calvario, poder caminar. Inclinado ante tu majestad, elevo mi adoración. Mira hoy mi corazón, te rindo mi voluntad, permíteme hoy morir a mí. Quiero ser solo de ti, de alma y de corazón, permíteme hoy morir a mí. Mira hoy mi corazón, te rindo mi voluntad, permíteme hoy morir a mí. Quiero ser solo de ti, de alma y de corazón, te rindo mi voluntad, permíteme hoy morir a mí. Quiero ser solo de ti, de alma y de corazón, permíteme hoy morir a mí. Mira hoy mi corazón, te rindo mi voluntad, permíteme hoy morir a mí. Quiero ser solo de ti, de alma y de corazón, permíteme hoy morir a mí.